¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Duro, duro! ¡Lo veas! ¡Hagasla con la lápaga! ¡Ay, mi amor! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Dale, vaslo! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Rompe la lápaga! ¡Ahí está! ¡Eeeeh! ¡Dale, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Todavía está! ¡Mira, tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene más!